Aquí nos encontramos en 1475 Café de Especialidad, el mejor café de aquí de Soachi. ¿Por qué no venir aquí en familia y con amigos a disgustar de este espectacular café? Y no solo café, también hay una gran variedad de bebidas que pueden venir a disfrutar, como vimos anteriormente, una rica aromática. Yo soy aquí en vivo para todos ustedes, con unos grandes artistas de la salsa romántica. Bienvenido aquí a Colombia, Nino Segarra con nosotros. Hermanazo, hermano, gracias por esta oportunidad, contentísimo de estar acá en Bogotá, celebrando 36 años de carrera discográfica, así que estoy bien alegre de estar aquí. Bueno, uno de los salseros que sigue vivo con la salsa, ¿no? Dice, señor, seguimos ahí, mientras el público nos quiera, seguimos definitivamente llevándole esa música. Ya son 36 años, pero por lo menos 10 más. Nino Segarra dice, bueno, si acabo con la salsa me muero. Definitivamente la música es mi motor, me encanta lo que hago, componer, cantar, producir. Soy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, es que tiene su propia historia de grabación, ¿no? Es correcto, donde varios colegas artistas, artistas de Puerto Rico, pues están grabando. Willy González acaba de terminar su nueva producción allí. Es cierto que arriba está haciendo un nuevo proyecto y diferentes artistas, hermano Oliveira. Así que estoy contentísimo por poder trabajar con mis colegas también. La nueva generación, ¿qué le incluye a la salsa ahora? Bueno, la propuesta de la nueva generación es esas fusiones con la música urbana. Me gusta ese enlace de lo urbano con la salsa tradicional. O sea, estamos, ¿cómo te digo? Cada cual pone su propuesta en cada generación y hay que respetarla. Hay cosas que me gustan, otras no. Pero les exhorto que sigan hacia adelante, que van a llegar, si siguen luchando. Tú eres la única, la dueña de mi corazón. Y no te miento, entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Tú quieres más, más, mucho más. Tú quieres más, entre otras, estaremos cantando esas. No te miento, tú quieres más, directo. No te miento, es que te miento. Bueno, toda mi vida he vivido en Puerto Rico y de ahí me muevo al mundo entero. Mucho trabajo, gracias a Dios, no me puedo quejar He estado en Colombia durante el mes de junio, julio Y me voy ahora y regreso de nuevo el 11 Así que Colombia ha sido como la plaza más fuerte en estos momentos de mi carrera Pero tenemos cosas también en Estados Unidos, así que vamos y venimos Yo creo que hay cuestión de escuchar a las nuevas generaciones También que tienen propuestas muy bonitas También es compartir y tener esa mente abierta a los cambios Y también uno tratar de, con lo que ha aprendido, llevar esa enseñanza a los nuevos talentos Y verdaderamente responsabilidad, entiendo yo que ha sido la clave para mantenerme tantos años Bueno, y aquí en Colombia usa mucho la salsa Definitivamente, Colombia tiene la bandera de la salsa Bien amigos de Tardes de Impacto Y así es nuestro personaje del día de hoy Con la buena salsa, la buena música Para que sigamos escuchando estas melodías Que definitivamente nos ponen a bailar y a gozar Nos vamos con la sección Sexy Fashion TV Hola que tal amigos, soy Sandra Ríos Y quiero enviar un saludo muy especial desde la ciudad de Santa Marta Al programa Sexy Fashion TV Y les cuento que en Código Click estamos invitando a todos a ser parte de nuestras redes sociales Ya que ahí encontrarán temas de interés en general Así que no se despeguen de Sexy Fashion TV Código Click y Latino Televisión El programa que une a toda nuestra comunidad latina Hoy vamos a fortalecer nuestra parte abdominal Nuestras ABS Vamos a realizar 4 series De 20 repeticiones O 15 dependiendo tu nivel de entrenamiento Cogemos y estiramos nuestras piernas Vamos a hacer movimientos controlados Luego vamos a hacer una elevación de piernas Repetimos estos ejercicios 4 veces Luego hacemos una plancha Tocándonos los hombros Después vamos a realizar una plancha Tocándonos la punta del pie Vamos a hacer también una plancha lateral Y sostenemos durante un minuto Si no puedes hacerlo durante un minuto Puedes realizarlo también durante 20 segundos Mientras vas fortaleciendo tu parte abdominal Vamos a hacer una plancha lateral nuestra zona superior, vamos a hacer una patada de codo con mancuerna, 15 repeticiones, 4 series, después vamos a realizar un remo, aquí vamos a trabajar nuestra espalda para tener una espalda linda, tonificada, 4 vueltas, 15 repeticiones, pasamos a realizar jalón polea, 15 repeticiones, movimiento controlado, un peso que manejes y puedas hacerlo muy bien, luego vamos a realizar una extensión de bits, pull over en polea alta, vamos a hacer 15 repeticiones, 4 series, extensión de codo, 15 repeticiones, 4 series, vamos a realizar después una sentadilla sumo, contraemos abdomen, que nuestra rodilla no sobrepase la punta del pie, cuando hagamos la sentadilla debemos manejar siempre una postura adecuada, espalda recta, para no cargar nuestra lumbar, luego vamos a realizar una sentadilla normal, siempre vamos a cuidar nuestra postura, espalda recta, tomen contraído, que la rodilla no sobrepase la punta del pie, pasamos a prensa, bajamos lo más que podamos, recuerden que las cargas deben ser adecuadas, para que podamos realizar un buen movimiento, 15 repeticiones, 4 series, y eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Comparte con un amigo y síguenos para más videos. Muchas gracias, señorita Natalia, por la invitación. Es para mí un placer, un honor estar aquí en su programa y gracias de nuevo por la invitación. Bueno, maestro, ¿desde cuándo comenzó el gusto por la música? ¿Viene de familia de músicos? ¿O desde cuándo inició en esta bella profesión? Bueno, la verdad mi papá era músico empírico. Tocaba música. Nunca sé lo que es tocar un instrumento para mí. Siempre todas mis canciones las he escrito a pulso. Y no, gracias a Dios ahí han salido algunas bonitas, otras no, pero pues ahí vamos. Soy el raspachín de los cocaleros. Y vivo mi papá. Y vivo mi papá. Su género de preferencia es la música norteña. ¿Qué lo llevó a este bonito género? Bueno, la verdad son historias que uno narra de un acetato histórico a llevarlo a una canción, contar una historia por medio de las canciones. Era Uriel Henao, que me ha grabado 16 temas en total. A este grupo, uno de los mejores grupos de Colombia al cual nos ha representado a nivel nacional e internacional como es Los Baca. Los artistas que han pasado por su libro, por su libro de vida, porque esto ha sido una gran carrera, larga carrera. ¿Ya cuántos años maestro de la música? Yo llevo en total son 16 años escribiendo música y siempre la mayoría han sido corridos. Lo han grabado diferentes artistas, inclusive hay artistas que graban una canción y no saben ni quién es el compositor. Y con muchos de ellos he tenido la oportunidad de tratar y hay muchos que me han dado gracias, otros no, pero bueno, al igual, a todos los quiero por igual y los respeto en su forma de ser y de trabajar. Yo creo maestro que de todos esos eventos que ha ido, ferias y fiestas, tiene que tener alguna anécdota que recuerde y en este momento le dé risa. Bueno, yo recuerdo una vez por allá en Don Sello Caquetá con un grande que los acompaño muchas veces, en muchas ocasiones como lo es el maestro Jorge Luis Ortúa. Me decía, sentado tomándonos un café, me dijo, oiga, usted tiene una fuente de inspiración bonita. Yo le dije, no, eso son cosas que a uno mi Dios le da, a cada quien mi Dios nos da unas capacidades diferentes y nos inspiramos en algo. Y dijo, ojalá nunca cambie esa forma de ser que usted tiene tan bonita. Y hasta ahora le doy la honra y gloria a Dios que ahí vamos y ahí estamos y no cambio ni pensaré cambiar, siempre seré el mismo para todos. Recuerdo una vez nosotros estábamos tocando una vereda que se llama El Tambo, eso fue en el Cauca. Y pues en eso del conflicto y eso llegó cierta persona, dijo, cánteme Cruz de Marihuana. Nosotros ya la habíamos cantado y volvió y nos la pidió. Entonces la persona pues en sus tragos y eso dijo, o me cantan o los prendo a botella. Cuando él dijo, los prendo a botella no quedó nadie en el escenario, todos, pues cada quien buscó por dónde salir. No sé por dónde salimos, pero cuando yo me miré ya iba como a un kilómetro de distancia. No sabía ni quién era mis compañeros en el instante, pero no, pues son vivencias que a uno le pasan. Y qué bonito uno recordarlo, no pasa a la historia y pues no se borre la memoria tampoco, tan fácil. Viste a retomar con los bacanes que eres manager y los promocionas también por diferentes partes de Colombia. Bueno, yo le quiero dar primero que todo gracias a Dios y después a nuestro director Milton César Mesa Ortega por la oportunidad, porque siempre me ha tenido en cuenta, siempre he tenido una puerta abierta para trabajar con ellos y pues no, estamos disponibles para todo tipo de eventos, ferias, fiestas, eventos privados, estamos disponibles. A nivel nacional e internacional, el contacto ahorita es conmigo, ahí nos consigue al 312-316-3706. ¿Cuántos temas contamos? Son 78 temas en total, 78. Claro que sí. Bueno, ¿qué se aproxima para los bacanes del sur? ¿Un adelantico que nos pueda dar? Bueno, ahorita se grabó un cover mexicano que se llama Paz en la Cama, es un tema muy bonito, lo estamos promocionando, es un tema que lo subieron ayer, ayer se lanzó a las plataformas digitales, creo que hoy precisamente están en un evento en el Huila y están de lanzamiento, el tema Paz en la Cama. Si te preguntan por qué a ti volví, no necesitas esconder la verdad. Nosotros es un gran honor haber tenido aquí en Éxitos de Cantina el programa de tus artistas, al maestro de maestros José Carrera. Bueno, muchas gracias señorita Natalia por la invitación y también muchas gracias para Sandro Producciones, un abrazo muy especial y gracias por siempre tenerme en cuenta, por ese apoyo que me han brindado y la verdad ahí estamos, ahí estamos para trabajar. Bueno, entonces un saludito para Colcable, Canal 6 Televisión y Alpavisión Canal 2, allá en el Espinal Tolima con Fred. Mis amigos de Alpavisión y Colcable les quiero brindar un saludo muy especial de parte del compositor José Carrera, ahí estamos, muchas gracias, estén muy atentos para lo nuevo, la nueva era de los bacanes del sur que viene empezando desde el primero de junio del 2001, o sea es una trayectoria en la música norteña a nivel nacional e internacional, pero somos y seremos la agrupación número uno en Colombia y en el mundo nuevamente en la música norteña. Muchas gracias. Claro que sí maestro, entonces aquí nos quedamos con el mejor productor, Sandro Producciones. Bueno, recordándoles también mis redes sociales, me encuentran en Instagram como iret-natalia y en Facebook como iretnatalia-prieto, entonces para que no se despeguen el programa todos los viernes a las 6 de la tarde con repetición sábados y domingos. Bueno, aquí nos vamos con el maestro de maestros José Carrera y los bacanes del sur. ¡No se despeguen! Diles que sin mí tú no vives, que sientes que te falto, que dependes de mi amor. Hola, ¿qué tal a toda mi gente? Dime, a todos nuestros televidentes, ¿cómo están? Adivinen hoy desde dónde los estamos saludando. Desde Ginebra, Suiza. Así que no se despeguen de nuestro programa y acompáñennos a visitar este hermoso lugar. Tenemos que nos acompañes a recorrer algunos lugares turísticos de Suiza. Y empezaremos por Lausanne, en el Museo Olímpico. Es el museo más visitado de Lausanne, denominada la Capital Olímpica. Y en este momento los estamos saludando desde el Museo Olímpico de Lausanne. Miren qué preciosidad. Así es, Lausanne es denominada la Capital Olímpica por este hermoso museo, que se encuentra desde hace 100 años denominada la sede COI, Comité Olímpico Internacional. Así que si piensas conocer Lausanne, es obligatorio la visita en este lugar. Es un enorme parque decorado con obras de arte. El museo alberga exhibiciones relacionadas con el deporte y el movimiento olímpico. Sus visitantes pueden encontrar información sobre los antiguos y modernos Juegos Olímpicos. Está rodeado por un parque en el que se puede ver múltiples obras de arte relacionadas siempre con el deporte. Bueno, y dicen que Suiza es uno de los países más costosos. Fue proyectado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. Y en 1995, el Foro Europeo de Museos le otorgó el Premio del Museo Europeo del Ángel. Galardón que reconoce cada año a los nuevos museos que han realizado avances e innovaciones en el ámbito museístico. El museo es una de las principales atracciones de esta ciudad y alberga el acervo olímpico más grande del mundo. El museo está ubicado en Lausanne, Suiza. Es un espacio único en el mundo. Alberga la colección más grande de artículos relacionados con el movimiento olímpico. Bueno, y en la parte de abajo del museo, miren qué vista tan hermosa del lago Guche. Una parte del museo está al aire libre, a un costado del lago Legua. Lo cual te permite ver a su vez y admirar la belleza de uno de los lagos más grandes de Europa. Es un museo interactivo, así que realmente podrás vivir tu propia experiencia olímpica. Aprenderás sobre historia, arquitectura, tecnología, diseño, medio ambiente y desde luego de... Bueno, y si quieres seguir acompañándonos a conocer lugares interesantes de Suiza, no te despegues de nuestro programa Sexy Fashion TV y nuestro canal Latinos Televisión que ahora también transmite Tessy Alicante. Así que esta historia continuará. Para todos nuestros televidentes, espero que les haya gustado este espectacular programa como es Éxitos de Cantina, el programa de tus artistas y yo aquí en 1475 Café de Especialidad. Bueno, hay muy pendientes mi gente porque estamos con Mellizos Producciones, Eventos Sírvalo, pues. La Cantina en Santa Isabel, recordando también para que vayan, disfruten en familia y con amigos. Y no se les olvide que toda la gente que esté muy conectadita y muy pegadita al programa, todos los viernes a las 6 de la tarde con repetición, sábados y domingos, se ganan unas entradas. Y por qué no a esos espectaculares conciertos que se vienen mi gente, entonces ahí muy pegaditos. Un saludito para Alpavisión Canal 2 en el Espinal Tolima y Colcable Canal 6. Y yo aquí me quedo con el mejor productor, Sandro Producciones. Chao, chao.